Hola, bienvenidos a mi canal, soy Dami y continuamos con Spiro 3, el año del dragón. Habíamos liberado al mono, así que vamos a entrar ya a su mundo. Laboratorio del agente 9 Pues hala, a trabajar. Vale, ¿cuánto tiempo, profesor? Uy, se teletransporta. Qué pro. Vale, es un poco lento. Así que yo creo que iré haciendo cortes para recoger las joyas. Lo que veo hay una zona muy amplia. Vale, dispara los muñecos. Pero, ¿cómo se hace eso? Vale, me han disparado. Uy, perdón, profesor. No puedo... Ah, vale. Ah. Espera. Es que no me explican nada de los controles, entonces, claro. Vale. A ver, profesor, se me aparta un momento. Vale. Y ya no hay más rinos, en realidad. Vale. Pues ya está. Pues ahora... Pues eso, haré un corte y recojo todo esto. Uy, el profesor habrá aparecido ahí. Podías haberlo hecho antes, así te quitabas el medio. A ver, primero, en este camino, ¿qué hay? Esto no lo puedo romper. Ah, pero esto sí. Es que encima, como cuesta apuntar... Vale, pues a ver qué quiere el profesor. Hay un montón de Rinox esperando a que bajemos el campo de fuerza para atendernos una emboscada. No pararán de venir hasta que dispares al botón de alarma rojo que hay junto a la puerta de la que salen. Vale. Supongo que es ese botón de ahí. No, no me disparéis, cacho guarros. Ah, me pongo nerviosa. No me dispares. Ah, de aquí no puedo. Vale. Ya está roto. Y ahí hay otros. Ahora. Ya está, ¿no? Y se teletransporta. Pero si te has teletransportado aquí al lado, ¿no podías caminar? Hay otra puerta al final de la playa y no pararán de salir Rinox de ella hasta que dispares al botón de alarma rojo. Avanza por la playa esquivándolos y escondiendo detrás los arbustos que hay en el lado derecho. Utiliza los botones L y L para desplazarte hacia la derecha. Vale. Ah, qué miedo. Voy a morir. Espera, ¿cómo es la cosa? Bueno, así le doy. Y aquí, ¿a este también? Sí. Vale. Aquí no hay nada, creo. Ey, es que no tengo a Sparks. ¡Muere! Mejor voy a lo loco. Ah, bueno, no. Vamos, dales, dales. Uy, me han dado. Tira pa'lante. Ah, pues al final le he dado de chiripa, creo. No me dejo nada detrás, ¿no? Voy a ver. Bueno, me faltaba este globo que no le he dado. Ah. Madre mía, qué lento es el mono. A ver, aquí tenemos una sala porque esto no se abre, ¿no? Pues entonces se continúa por aquí. A ver, díganme, profesor. Estos indicadores muestran que hay un montón de rinos escondidos tras la pantalla de visualización. Activaré la vista de pedestal para que dispares a los rinos que te ataquen. Te recomiendo que utilices tu modo de francotirador. Vale. Que me dispara a mí misma porque rebota. ¿Alguien más? Aquí. Ah, que me disparan, si no. Tú. Tú, te he visto, te he visto. Ah, pues ya está. Igual son limpios. No sé. Vale, ya he recogido las joyas. Vamos para arriba. Por aquí. Ahí está el profesor. No se canse, ¿eh? Como me imaginaba, la sala de máquinas está repleta de pájaros. Para alcanzar a los pájaros en los nidos, será mejor que utilices el modo de francotirador y que te acerques para apuntar con precisión. Ajá. Bueno, desde aquí, de todas formas, yo creo que les doy. Bueno, ese que está ahí entre medio. Ay. Oh, ¿qué pasó? Bien hecho, agente 9. La verdad es que no sé si este huevo es de pájaro o de dragón. ¿Tú qué crees? Pues a ver qué contiene. Vale, era de dragón. Que se cree, perro. Ya puedo volver a encender el generador gravitométrico. Espero que no se colase ningún pájaro. Esperemos. Uy. No me dice nada, pero... Ay. Ya se supone. No chilles. Ah. Ven aquí. Ah, que no les doy. Ahí. Uy, pues esto está lleno de pájaros. ¿Detrás tengo? No. Aquí. Otra vez. Y en todo Sanidar. Oye, te estoy dando. No me times. ¿Y dónde hay más? Ah. Socorro. Que vienen a comerme. No. Eh, pero si te he disparado. A ese le había disparado. Vale. No, queda uno. Ahí. Te he visto asomar la cabezota. Ay, no les doy. El laboratorio está reluciente y ya huele mucho mejor. Sal conmigo. Creo que encontraremos algunos rinox con armaduras. Necesitarás un arma más potente para vencerlos. Hemos dejado un montón de cadáveres de pájaro y ya dice que huele mejor. No sé. Bueno, voy a recoger las joyas. Vale, vamos a salir por esta puerta. Según mis cálculos, las bombas de este cómodo distribuidor automático deberían ser altamente eficaces contra las armaduras. ¡Pruébalas! Vale. Pues vamos allá. Con el... Ah, vale. Hacia punto. Ahí. Eh, le he dado. No me timéis. Me están disparando. No. No. Madre mía. Qué manca soy. Ya no tengo a Sparks. Y tampoco hay ningún bicho. Vamos. ¡Huyamos! Que me disparan. Ay, sí. Aquí hay un bicho. ¡Muere! Ya ha vuelto Sparks. Ay, que me dispara. ¡Ay! ¡No! ¡No! Vale, píllame las joyas, porfí. ¡Vamos! Solo te quedan unos pocos enemigos. ¡Puedes hacerlo! Que se esperen. Primero las joyas. Esto supongo que se romperá... Así. Vale. Me las tira abajo, menos mal. Porque yo no puedo subir. Mucho mono, pero... Apenas salta. Voy a por más. Ya que estoy. ¿Y eso? Supongo que... ¡Ay! Se rompe. Vale. Pues ahí ya pasaré. O paso ahora. Igual hay algún bichito. Que me sirva. No, de momento solo hay joyas. Y algo que me dice que tengo que matar seis. Pues ahora veremos. Ah, estos. ¡Eh! Esto es para aprender a afinar la puntería, ¿no? ¡Dale! A ver, el que se había escondido ahí. Ahora. Y me falta uno. Que no se esconda. Aquí. Ah. Ahora. Tenía un huevito. Que rebota. Bueno, rebota el dragón, el huevo, ¿no? Vale. Decíamos que estaban estos rinos por aquí. Que ya hacen mención de dispararme. Uy. No. A ver si llego. No. Ah, es que me hacen acercarme mucho. A ver. Ah, es que me hacen acercarme mucho. Sí. 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 No le he matado. No le he matado. Es que no tengo a Spar ya. A ver, dispárame ¡No! Es que no me da tiempo Eh, no es justo que estén los tres otra vez O solo hay dos Son los tres ¡Huye! ¡Uy! Pero al menos lo hubieras dado No, venga, a ver Ahora, en serio Me planto aquí Te lo tiro y me voy Me planto aquí ¡Huye! Y ahora tú También mueres Ya está Tanta tontería ¡Hombre! Muchas gracias por salvar mi laboratorio Ahora puedo reanudar mi trabajo Trabaje, trabaje Vale Míralo Cómo trabaja Eso es A su edad hay que mantener la mente activa Que si no ¡Hala! ¡Qué premio! ¿Y aquí qué hay? Ah, digo Aquí me pondrán de una Y esto también lo puedo romper ¡Holo! Ah, y al principio del nivel había otra Pues vuelvo Para atrás Aquí estaba Muy bien Y con esto estará todo, ¿no? Por favor ¡No! ¿Qué me falta? Algún globo, seguro Aquí Dentro hay un globo ¿Qué hace ahí? Hay dos, ¿no? Uno Uno Y dos Por favor Que ya se terminen Ya, por fin Oh Nivel completado